listo señores, entonces muy buenas tardes para todos y aprovechamos esta horita señores para hacer algunos ejercicios relacionados con la parte de presión ¿listo? entonces vamos a compartir la pantallita y listo señores comenzamos entonces lo que habíamos dicho nosotros al comienzo es que cuando hablamos de la ley de Pascal aparece como una de sus aplicaciones más famosas e importantes la famosa prensa hidráulica prensa hidráulica en la cual, pues había comentado pues que existen tres variables importantes a tener en cuenta ¿cuáles? primera la presión la presión en un émbolo iba a ser igual a la presión en el otro émbolo ¿cierto? la segunda ¿cuál era señores? la segunda variable ¿el trabajo? el trabajo decíamos, miren el trabajo en un émbolo decíamos que idealmente en el caso de las prensas hidráulicas no se diferenciaba mucho de el trabajo real ¿cierto? entonces ahí vemos el trabajo y por último había otra variable ¿cuál era? el volumen el volumen el volumen ¿cierto? ¿cierto? los volúmenes son iguales ¿no? les comentaba a ustedes también muchachos miren como en este caso miren estos estos talleres yo me los los acabé de bajar hace poco ¿no? de internet miren y en estos señores lo que normalmente les solicita es hallar áreas hallar fuerzas y ya ¿no? pero no hay mucho material sobre esto ¿no? yo les estoy dando aquí una información adicional que muy escasamente ustedes la consiguen la verdad ¿no? incluso en los mismos libros que yo considero que son muy buenos de de mecánica de fluidos no aparece este material entonces ¿esto dónde lo consiguen ustedes? ya en libros muy especializados como es el campo o por ejemplo de la de la potencia fluídica así usted busca por ejemplo libros de potencia fluídica y ahí si va a conseguir esto ya son temas muy concretos muy especializados ¿vale? bueno señores y son temas en realidad que deberían ser importantes y que deberían ser eh analizados pues eh en 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 ¿listo? entonces aquí están estos tres elementos bien señores entonces para dar comienzo a eso vamos a empezar a desarrollar los ejercicios comenzamos con este que me encontré ahí dice ¿qué proporción? ojo cuando nos hablan de proporción siempre debemos tener en nuestra mente esto una fracción ¿cierto? esa es una proporción ¿cierto? entonces dice ¿qué proporción deberían guardar los platos de una prensa hidráulica? cuando hablan de los platos se están refiriendo a estos pistones ¿no? a este pistoncito y a este pistoncito entonces dice ¿qué proporción deben guardar estos dos platos de esa prensa hidráulica? ¿para qué? aplicando 40 newton de fuerza en el plato menor podamos levantar un objeto de 80 kilogramos en el plato mayor ¿listo? entonces ojo vamos a utilizar este grafiquito aquí para plantear nuestro proyecto nuestro problema perdón entonces lo que me está diciendo ahí el problema es que es que hay la proporción de áreas ¿cierto? mire me está pidiendo aquí la proporción de esta área ojo a veces la área la representan con la A o la representan con la S S de superficie ¿listo? bueno ¿qué proporción de áreas deberían guardar los platos de una prensa hidráulica? ¿para qué? aplicando una fuerza entonces vamos colocando los daticos mire fuerza 1 de 40 newton ¿cierto? en el plato menor podamos levantar un objeto de 80 kilogramos ¿qué son 80 kilogramos señores? ¿qué será 80 kilogramos? la masa la masa entonces ojo pero ¿cuál masa? aquí una masa 2 de 80 kilogramos de 80 kilogramos bueno ahí estamos ¿listo? ahí está entonces ¿qué datos nos da? no pues no nos da nada más simplemente nos dice eso entonces ¿qué hacemos? sencillo mire es un problema muy elemental no tiene como tanta complicación eso espero no lo he hecho la verdad les digo pues que ahorita lo bajé entonces dice mire necesitamos saber aquí hay un peso mire ¿sí o no? aquí hay un peso entonces me interesa es encontrar el peso que esta masa me produce ¿no? entonces para eso ¿qué hago? yo llego y digo que W2 en este caso la fuerza 2 o sea el peso va a ser igual a qué? a la masa 2 por la gravedad ¿y eso me da cuánto? por favor me colaboran ahí con la calculadora 784.8 784.8 ojo son kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado o lo que es lo mismo 784.8 Newton ¿listo? este es el peso o la fuerza 2 ¿listo? peso o fuerza 2 en este caso ¿listo? bien entonces ¿qué conocemos? ¿qué sabemos que es igual? mírenlo aquí la presión que se está ejerciendo sobre este fluido en esta parte se llama P1 sabemos que es la misma en cualquier parte de esto ¿cierto? en cualquier parte incluyendo en esta partecita ¿cierto? que la hemos llamado aquí P2 entonces es más ya la tenemos definida ya tenemos definida aquí la presión en cualquier parte dentro del fluido es igual pero como nos interesa es específicamente donde están los pistones entonces ya tenemos eso ahí yo digo presión 1 es igual a presión 2 ¿pero qué es presión? nosotros sabemos que el concepto clásico de presión el concepto es fuerza 1 sobre área 1 y esto decimos que es igual a qué fuerza 2 sobre área 2 ¿no? ¿qué nos preguntan? la proporción es decir como les comentaba por aquí lo que nos están pidiendo es esto una división ¿cierto? no nos están pidiendo ni el área 1 ni el área 2 sino la proporción para eso pues despejemos esta formulita en términos de esas áreas y para de contar miren no es más entonces decimos para que nos quede nos quede una proporción mayor que 1 pues despejemos el área 2 arriba ¿cierto? sobre el área 1 entonces el área 2 pasa acá arriba ¿cierto? y el área 1 queda ahí y si el área 2 pasa allá acá me quedaría F2 sobre F1 miremos si está bien área 2 F1 baja perfecto ahí está bien ahí está miren eso es todo ¿no? entonces lo que tenemos que hacer aquí ahorita es hallar quienes son F1 y quienes son F2 entonces F1 mire ya me lo ha dado el problema mire son 40 N una fuerza bastante pequeña ¿no? entonces ¿qué dijimos? F1 dice que son 40 N y F2 que es el peso que debe vencer que debe subir ¿vale? 784.8 N ¿cuánto me daría esa proporción de áreas? 19.62 19.62 ¿qué unidades chicos? por favor A dimensional A dimensional mire N sobre N se va ¿ya? entonces la respuesta ¿cómo la puede plantear usted? usted puede decir que el área 2 es 19.62 veces el valor del área 1 ¿cierto? o simplemente puede decir que el área 2 con respecto al área 1 está en una proporción de 19.62 cualquiera de estas dos sería la respuesta que nos está pidiendo nuestro problema ¿listo? muy sencilla ¿listo? pero no podemos hallar ahí las áreas no solamente podemos hallar es la proporción que en últimas señores esta proporción aquí tiene un nombre que ustedes ya lo conocen ¿cómo lo llamamos a estos señores? un nombre técnico ¿cómo se llama? ¿mecánica? ventaja mecánica que chévere muy bien compañerita muy bien ventaja mecánica eso es ¿listo? eso es pero entonces ¿cómo hacemos ahí? por ejemplo si yo quisiera hallar un área ah bueno listo hasta ahí eso es teoría hasta ahí lo que hemos hecho es teoría ya si nos vamos a la práctica bueno usted ya tiene que asumir ¿cierto? un pistón y el otro y tiene que hallarlo pero uno debe asumirlo pero ese chico es que tiene un poco de esa vez acá bueno listo listo entonces uno deben asumirlo ya usted debe decir bueno ¿y cómo? asumirlo así porque así no pues tiene que haber unos criterios ¿no? entonces por ejemplo bueno ¿qué es lo que vamos a levantar? no que vamos a levantar un carro entonces miren ah bueno vamos a levantar un carro entonces yo voy a fabricarme es un gato hidráulico ¿no? supongamos entonces mire este como debe ser de grande ah bueno no que debe ser así ¿no? ¿por qué? ¿quién lo va a manejar? no que lo va a manejar una persona ya de edad bueno entonces mire son los criterios que yo debo ir teniendo en cuenta para decir ah bueno ¿qué diámetro le voy a colocar aquí? ah no que lo voy a hacer en madera me invento una tontería lo voy a hacer en madera ah no si es en madera la madera no es tan fuerte como el acero entonces tengo que hacerla un diámetro más o menos grandecito no que lo voy a hacer en arrumino ah bueno listo ¿si me entienden? le estoy dando simplemente ideas como se haría en la práctica en la realidad ¿listo? bueno sigamos señores miren ya fue todo esa fue la situación segundo dice se desea se desea elevar un cuerpo de 1500 1500 kilogramos utilizando una elevadora hidráulica de plato grande recuerden aquí esta palabra no es como muy técnica ¿listo? aquí se refiere al pistón ¿listo? entonces dice utilizando una elevadora hidráulica de plato grande circular de 90 centímetros de radio y un plato pequeño circular de 10 centímetros de radio calcule cuánta fuerza hay que hacer en el émbolo pequeño para elevar ese cuerpo bueno entonces ¿qué hacemos? la misma situación aprovechemos este grafiquito muchachos que está como bonito ¿si? y volvámoslo volvámoslo yo creo que está acá arriba sin utilizar a ver no sé bueno sí sí este mismo entonces observemos ¿no? dice Bea que que se desea elevar un cuerpo de 1500 kilogramos entonces 1500 kilogramos corresponde a que a la masa 1 o a la masa 2 masa 2 masa 2 muy sencillo ¿no? masa 2 mire 1500 kilogramos porque es lo que se va a elevar y para eso dice que se utiliza una elevadora hidráulica es una prensa hidráulica esa prensa hidráulica dice que tiene un radio 2 ¿de cuánto? de 90 centímetros que en metros equivale a 0.90 metros ahora dice el radio el plato pequeño también es circular y tiene un radio radio 1 de 10 centímetros equivalentemente hablando 0.1 metro ¿si no? bueno pregunta es calcule la fuerza que se debe hacer al émbolo pequeño o sea aquí o sea F1 calculele esta fuerza pequeña ¿no? para poder elevar este peso tan grande ¿bien? entonces lo primero que debemos hacer señores es como ya lo saben pasar esta masa a unidades de peso ¿cierto? entonces decimos que ese peso 2 ¿cierto? es igual a la masa 2 por la gravedad ¿cuánto me daría por favor? ¿el newton? 14.715 14.715 newton vale muchas gracias listos señores entonces nuevamente miren ah bueno ¿qué nos hace falta aquí? ahí a las áreas ¿no? ¿por qué? bueno primero vamos con el concepto ¿no? presión en el émbolo 1 es igual a la presión en el émbolo 2 como sabemos presión es fuerza 1 sobre área 1 y esto es igual a qué? a la fuerza 2 sobre el área 2 ¿sí? de aquí señores encontramos entonces mi fuerza 2 ¿qué es qué? área 2 por la fuerza 1 sobre el área 1 ¿listo? entonces ¿qué nos hace falta? encontrar las áreas ¿listo? como nos están dando los radios pues los vamos a encontrar en términos de radios entonces el área 2 va a valer ¿cuánto? pi por el al cuadrado ¿cuánto es eso? utilizando esto 2.54 metros cuadrados fuerza 1 ¿pero? 2.54 ¿así como está compañero Donates? pues 2 y medio con la con el radio 2 con 0.9 exacto pi por el al cuadrado ¿no? sí profe vale y por favor el área 1 espero que los demás estén corroborándolo ¿no? área 1 ¿cuánto? 0.03 me damos 0.03 3 3 así ¿no? 0.03 metros cuadrados bueno listo bien entonces la fuerza 2 va a ser igual a que a pues el área 1 listo 2.54 metros cuadrados por la fuerza 1 que son 14.715 kilonewton dividido entre el área 1 que vale que vale 0.03 metros cuadrados y esto vale cuánto pero vamos a encontrar es fuerza 1 profeo ¿no? ay sí chicos perdón 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 esto está mal aquí sí 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 gracias eso está súper mal aquí permíteme listo ok efectivamente claro mire la fuerza 2 ya la tenemos aquí aquí toca F1 ¿no? es la fuerza pequeña correcto tiene toda la razón entonces F1 va a ser igual a área 1 por F2 sobre área 2 entonces la área 1 vale 0.03 metros cuadrados por F2 que vale 14.715 minutos perdón son 14.715 listo ahí 14.715 kilonewton ¿vale? para no escribir tanto área 2 va a valer ¿cuánto? 2.54 metros cuadrados listo ojo 14.701 kilonewton entonces ahora sí ¿cuánto cuánto vale la fuerza 1? se asume pues que debe ser una fuerza pequeña ¿no? 0.17 kilonewton mire 170 newton ¿no? 170 newton listo chicos ¿no? miren problemas bastante sencillos ¿vale? bueno entonces voy a aprovechar señores aquí y vamos a resolver este problemita este no si está muy sencillo listo vamos a resolver un problemita en el cual pues ya tengamos que meternos con con otras variables ¿listo? entonces mire para el problema que aquí no tiene enunciado lo voy a colocar ahorita lo voy a inventar el enunciado el problemita dice así hallar pondrá cuidado hallar ¿cierto? las siguientes incógnitas a partir de estos datos entonces ¿cuáles son los datos? tenemos como fuerza de entrada ¿no? tenemos una una fuerza de 200 newton un área 1 fuerza 1 fuerza 1 área 1 también ¿cierto? de punto 25 metros cuadrados una distancia 1 de punto punto 3 metros y una ventaja mecánica de 4 ¿listo? ventaja mecánica de 4 entonces ¿qué pide hallar? para hallar aquí nos piden la fuerza 2 el área 2 ojo me estoy inventando el problema chicos si hay algún inconveniente me lo van diciendo ahí me piden encontrar la distancia 2 el volumen 2 el volumen 1 y ya ¿no? yo diría que eso es suficiente sería ¿el área 2 ya la tenemos? no, no la tenemos el área 2 ¿qué es importante aquí? ¿cuánto recorre el cilindro 2 ya está aquí listo muchachos yo creo que hay ah importante también aquí el trabajo ¿cierto? hallar el trabajo y ya chicos ahí está entonces por favor 5 minuticos para que resuelvan ese problema 5 5 3 3 personas las 3 primeras personas que me entreguen eso se les tiene en cuenta para las nóticas ojo chicos que yo estoy llevando eso ¿no? no crean que no no crean no crean no crean que no Gracias. 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 Parece que ya entregó el primero. Compañero, ¿me puede dar su nombre, por favor? 311-260-4209. No lo tengo registrado. Me escribe su nombre, por favor. Gracias. Robert Melo. Listo, señores. Creo que falta uno. Ok, ya está. Emily, perdón, Amy, Cristian Montaño, Robert Melo e Isabela Narváez. Isabela, ¿cómo que cambia ese celular, no? Porque este no lo tenía. ¿Listos? Isabela Narváez. Listo, señores. Ya no más. Ya no más, chicos. Listo, listo, Isabel. Ok, señores. Bueno, entonces ahora sí, hagámoslo aquí y verifiquemos si está bien o no está bien. Ya les digo si ellos están bien o no. Bueno, señores, vamos a mirar a ver si está bien planteado el problema, ¿no? Recuerden, vuelvo y repito, me lo inventé, entonces vamos a mirar. Entonces me piden encontrar la fuerza F2. Una forma sería la siguiente. Yo sé que ventaja mecánica, miren, es que fuerza de salida sobre fuerza de entrada. Sí, mírenla aquí. ¿Tengo la fuerza de entrada? Sí. ¿Tengo la ventaja mecánica? Sí, vale. Listo. Murió esto. Entonces vea, yo digo aquí que entonces la fuerza 2, que es la que me están pidiendo, va a ser igual a que a fuerza 1 por la ventaja mecánica. ¿Listo? Esa sería una forma. Entonces, fuerza 2 va a ser igual a que a fuerza 1, que son 200 N, por la ventaja mecánica, que son 4. ¿Listo? Recuerden que la ventaja mecánica debe ser mayor que 1, siempre para que tenga sentido lo que usted está haciendo. 4 por 2, 8, miren, sería 800 N. Esta sería mi fuerza 2. Bien. Vamos con el área 2. Para encontrar el área 2 también lo puedo hacer utilizando la ventaja mecánica. ¿Sí o no? Yo sé, miren, que presión 1 es igual a la presión 2. Si se me olvida la ventaja mecánica en términos de las áreas, puedo hacer esto, miren. Sobre el área 1, esto va a ser igual a que a la fuerza 2 sobre el área 2. De aquí, entonces, yo coloco, ¿cierto? F2 sobre F1, miren, F2 sobre F1, que va a ser igual a qué? A área 2, ¿cierto? Sobre área 1, miren. Entonces, me piden encontrar, ¿qué dijimos? El área 2. Entonces, yo sé que esto es el concepto de ventaja mecánica, miren. Entonces, de aquí, yo digo que el área 2, el área 2 va a ser igual a qué? A la ventaja mecánica multiplicada por el área 1. Entonces, yo digo aquí, miren, que el área 2... Chicos, ya no envíen más que no voy a calificar. Ventaja mecánica, ¿qué son cuántos? 4 por el área 1, que vale 0.25. 4 por 0.25 es... 1, por favor, ¿me corroboran? 1 metro cuadrado creo que da, ¿no es cierto? 1 metro cuadrado, profe. Vale. Listo. Ya tenemos, miren, 2. Vamos con la tercera, la distancia 2. Ah, bueno. Bueno, pues miren, miren lo importante que es esa ventaja mecánica. Profe, ¿y se lo puedo decir de otra manera? Claro. Repito que esto es simplemente la que me surgió ahorita. Pero se lo puedo decir de varias maneras, ¿no? Entonces, nosotros sabemos también de que, como conocemos, miren lo importante que es tener claro esto. Mire, que el volumen 1 es igual al volumen 2. Entonces, yo sé que área 1 por distancia 1, miren, es igual a qué? A área 2 por distancia 2. ¿De dónde? Volvemos a colocar esta ecuación de esta manera, área 2 arriba. Entonces, yo digo, área 2 sobre área 1. Esto debe ser igual a qué? A distancia 1 sobre distancia 2, miren. ¿Cierto? Entonces, miren, esto es ventaja mecánica. Mirenla aquí. Es la misma, ¿sí o no? Entonces, miren, como yo tengo la distancia, que lo que me piden allá es distancia 2. Y tengo la distancia 1, miren, muerto es. Entonces, la distancia 2, esto va a ser qué? Distancia 1 sobre distancia 2, miren. La ventaja mecánica, ¿sí o no? Entonces, lo que voy a hallar es la distancia 2. Entonces, yo digo aquí que distancia 2 va a ser igual a qué? A distancia 1 sobre la ventaja mecánica, ¿sí? Y esto va a ser igual a qué? A, aquí, a 0.3 dividido entre la ventaja mecánica, que es 4. Porfa, me colaboran aquí, ¿cuánto vale esto? 0.075. Claro, el émbolo 2 debe recorrer menor distancia que el émbolo 1. Eso es lo correcto. ¿Por qué? Porque el émbolo 2 es más grande. Y como lo que es igual es el volumen, miren, el volumen, ¿listo? Lo que gana en área pierde en distancia, mirenla aquí. El área es grandota, pero la distancia es pequeña para que este volumen de aquí sea igual a este volumen de aquí, que es lo que tiene que recorrer el pistón. Ahí, perdón. ¿Listo? Mire, esto sería mi distancia 1. Debe ser mucho más grande. ¿Por qué? Porque esta área de aquí es mucho más pequeña. Bueno, listo. Entonces, estábamos en donde, ahí ando la distancia 2, ya tenemos la tercera. Listo. En el mismo sentido, mire, nosotros aquí estamos diciendo que el volumen 1 es igual al volumen 2. ¿Cierto? Volumen 1 es igual al volumen 2. Entonces, acá las dos incógnitas son volumen 1 y volumen 2. Aunque usted halla el 1, ya sabe que el otro es igual. ¿Cierto? Y ya lo puede hallar, ¿cómo? Con el área 1 y la distancia 1 o con el área 2 y la distancia 2. Esto debe dar si está bien planteado el problema. Revisémoslo, por favor, chicos, colabórenme aquí. ¿Vale? Yo lo voy a hacer con el volumen 1. Ustedes háganlo allá con el volumen 2. Si está bien planteado, pues tiene que dar. Yo creo que sí. Miremos. Volumen 1 va a ser igual a qué? Al área 1 por la distancia 1. Entonces, volumen 1 va a ser igual a qué? Al área 1, que vale 0.3. 0.25 metros al cuadrado. Regálame un minutico. Por la distancia 1, que es 0.3 metros. ¿Cuánto me da esto? 0.075. 0.75 metros cúbicos. Por favor, lo pueden corroborar, ¿vale? Por el otro lado. Sí, pero se da lo mismo. ¿Se da lo mismo? Bueno, eso quiere decir que está bien planteado. O sea, me lo inventé, muchachos, pero mire, está bien planteado. Si se dan cuenta. Si no fuera así, no diera. Bueno, muy bien. Entonces, ojo. Aquí está esto y esto está listo. Área 2. Área 2 ya. Ya está hallado. Esto ya lo encontramos. Mírala aquí. Y el trabajo. Pues el trabajo no es más que el producto de la fuerza por la distancia. Pero nosotros sabemos que el trabajo 1 es igual al trabajo 2. ¿Sí o no? Y aquí sí nos queda solamente analizarlo de la siguiente manera. Trabajo 1 es fuerza 1 por distancia 1. Y trabajo 2 va a ser igual a fuerza 2 por distancia 2. Entonces, con cualquiera de los dos también debe dar. Entonces decimos, como solamente me pide el trabajo, no me pide dónde. Y nosotros sabemos que es igual. Esto es igual al trabajo. ¿Listo? Yo lo voy a hacer aquí con estas. Porfa, si ustedes quieren, lo hacen allá. Entonces, F1 vale, vale 200. ¿Cierto? Pues el trabajo 1 va a valer 200 N. ¿Cierto? Por la distancia 1, que vale 0.3 metros. ¿Cuánto vale esto? 3, 6, 60. ¿Cuánto valdrá? Sí, profesor. 60 N por metro. ¿Listo? ¿Alguien lo hizo de pronto por acá? Sí, profesor, da lo mismo también. Sí, perfecto. Listo, muy bien. Listo, señores. Entonces, eso sería el problemita. Ese ya es un problemita más completo, ¿no? Igual de fácil, pero pues más completo. Porque realmente ahí sí es importante, mire, se analizan pues varias cosas, ¿no? Entonces, a ver, permítame y vamos a mirar quién está bien y quién no. Listo, Robert. Gracias por la sinceridad. Muy bien, viejo. Te felicito. Listo. No hay puntos, pero viejo, hablando en serio, qué chévere que así sean todos. Robert me dice, no, está mal. Está mal ahí tal cosa, bueno. Listo. Tenemos aquí el F2 800 para mi amigo Christian Montaño. 800 perfecto. Tenemos el área 2. 1. Perfecto. Tenemos distancia 2. 0,075. Perfecto. Volumen 2. Volumen es igual a volumen 1. Esa es la manera. Muy bien, Christian. 0,075. ¿Qué? 0,075. Muy bien. Y el trabajo. Trabajo, trabajo. 60. Perfecto. Christian Montaño tiene punticos ahí. Listo. Muy bien. Vamos con el siguiente. La señorita Amy. Amy es una dura. F2 800. Área 2. 1. Perdón. Área 2. 1. Correcto. Distancia 2. 0,075. Perfecto. Volumen 2. 0. Correcto. 0,075. 0,075. Señorita Amy. Faltó algo aquí. ¿Listo? Faltó algo. Que fue el trabajo. ¿Listo? Está ahí abajo. El W. Es que yo puse los resultados en donde dice la fila de encontrar. Ahí está. Ah, ya. Listo. Ok. Bien, Amy. Muy bien. Miguel Nates. Área 2. Perfecto. Fuerza 2. Perfecta. Distancia 2. Perfecto. Volumen 1. Este joven Nates es otro durito. Ya lo. Volumen 1 igual a volumen 2. Sí, señor. Y el trabajo. Correcto. Bien. Y este joven Nates. Qué chévere. lo ha hecho así, de las dos maneras esa es la idea, que chévere que usted mismo ahí se corrobore ¿no? no, 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 como el profesor lo dijo no, chévere a ver mi amiga Isabela volumen 1 perfecto correcto, trabajo la distancia perfecta distancia perfecta por ahí el botón, los volúmenes la fuerza 1 la fuerza 2, perdón 800, perfecta el área 2, perfecta, listo listo, Isabela, muy bien listo señores, muy bien hasta ahí bien chicos bien chicos, entonces no siendo más de esa parte, esto ya lo podemos dejar ahí, listo, será como para hacer un pequeño recordatorio bien señores, entonces recordemos un poquitico cuando hablamos de presión, que para medir la presión señores, existían dos escalas ¿si se acuerdan de eso? ¿no? ¿cuáles eran las escalas señores? para medir la presión ¿quién se acuerda señores? ¿quién me dice? ¿aló? ¿Pascal y Libra Fuerza? no ¿Pascal y Poiz? No, lo que me dijo no, una niña fue la que me lo dijo ¿quién fue? una señorita me estaba diciendo ahorita ¿quién fue? la manométrica y la eso, bueno, no, es que es mi amiga mi amiga Amy, muy bien exacto, miren las dos escalas para medir la presión señores no se olviden, por favor ¿vale? si alguien no la ha visto me dice por favor ¿listo? esto yo lo yo ya lo dicté en otra materia pero si si alguien de pronto no la no lo miró me dice por favor ¿listo? entonces ojo para medir la presión señores existen dos escalas al igual señores que como existe la temperatura ¿no? para medir la temperatura existen también dos escalas ¿no? lo que pasa es que bueno, vamos por partes a ver existen dos escalas una que se llama escala absoluta y otra que se se llama escala manométrica ¿cierto? eso estamos hablando de presión observar a lo siguiente aquí vamos a copiarlo entonces ojo para medir la presión entonces existen dos escalas la escala absoluta y la escala manométrica ¿listo? solo que como existen dos sistemas de medida entonces para medir para medir la presión absoluta en los dos sistemas pues cada sistema tiene su escala propia entonces decimos por ejemplo que en el sistema internacional hay una forma y en el sistema USCS que es el inglés USCS y otra forma lo mismo la manométrica pues en el sistema internacional se la mide de una manera y en el sistema USCS se la mide de otra manera ¿cierto? y eso mismo es lo que pasa señores con la temperatura ¿no? entonces la temperatura como para hacer el simi la temperatura se la puede medir o se la mide de dos maneras ¿cómo? de manera absoluta y de manera relativa la palabra relativa aquí en presión también existe entonces se llama escala manométrica o relativa ¿listo? relativa ¿listo? bueno entonces ah y eso ¿no? la misma situación mire entonces tenemos el sistema internacional y el sistema USCS sistema internacional y sistema USCS ¿vale? entonces aquí la absoluta entonces como ya saben ustedes ¿no? nosotros hacíamos este me acuerdo tenemos eso ahí tenemos esto mismo acá ahí ¿cierto? y lo mismo pues para para el sistema para la parte manométrica ¿listo? entonces parte manométrica las mismas dos escalas bien ok entonces ¿cómo funciona esto? ¿se acuerdan? siempre que se habla de algo absoluto señores ¿no? se habla de algo real ¿bien? eso que quiere decir señores que los puntos que se consideran como referencia para medir en este caso la presión se supone que son los mínimos posibles e incluso imposibles ¿sí? ¿cómo así? claro entonces por ejemplo miremos en el sistema internacional primero que todo la presión se da en qué unidades se da en unidades de kilopascales ¿cierto? ojo aquí voy a colocarlo aquí si puede kilopascales y en el sistema inglés pues ya sabemos se da en PSI ¿no? repitamos esto aquí kilopascales PSI ¿ya? bien entonces estamos hablando del sistema o más bien de la forma de medir la presión en el sistema absoluto entonces aquí decimos que las presiones que se midan en ese sistema se las mide con base en un punto que se le ha denominado el cero ¿cierto? es el mínimo valor posible de la presión o repito imposible es decir aquí se supone que la presión que se llama cero es la presión de vacío perfecto presión de vacío perfecto ¿cierto? ¿y vale cuánto? cero ¿cero qué? cero kilopascales o cero PSI ¿listo? bueno ¿qué más podemos decir en estas escalas absolutas? como lo pueden ver si la presión más baja es el cero quiere decir que de aquí cualquier presión que usted mida van a ser presiones positivas miren presiones positivas esto en las dos escalas van a ser positivas ¿cierto? y en ese sentido señores la presión manométrica ¿no? que es bien importante la vamos a considerar como por aquí más o menos ahí está esa presión manométrica ahí en la escala absoluta esa presión manométrica señores pues va a tener un valor ¿no? que ya está ya está calculado ese valor mire yo por qué dibujé ahí un pequeño rectángulo señores porque esa presión atmosférica señores puede variar un poco va a tener un rango de variación que ya sabemos que eso depende de dos factores depende del sitio donde usted lo vaya a medir es decir ojo se acuerdan lo que hablábamos ayer una cosa es medirle en pasto otra cosa es medirle en medellín o medirle en tumaco ya depende del lugar y dos depende de las condiciones climatológicas entonces esa presión atmosférica en el sistema internacional va a tener un rango de variación desde 95 hasta 105 kilopascales si hablamos del sistema inglés valdrá lo mismo cierto va a tener un rango de variación quiero decir perdón de 14.7 a 15.3 psi cierto esa va a ser la que la presión atmosférica esta es la presión atmosférica cierto presión atmosférica vale y entonces por encima de esta presión de la presión atmosférica pues van a haber más presiones y obviamente ya sabemos que van a ser cierto positivas vale que pasa señores en el caso de la escala relativa pues que la escala relativa no a diferencia de la absoluta el punto de referencia señores no es el cero absoluto sino la presión atmosférica señores la presión atmosférica ahí está es la presión atmosférica no me quiere cuadrar listo ahí está es la presión atmosférica el punto de referencia como así si entonces si este es el punto de referencia señores la presión atmosférica entonces en el sistema internacional mire tendrá un valor de cero y en el sistema inglés también tendrá un valor de cero pero cero que pues si estamos hablando del sistema inglés será cero psi y si hablamos del sistema internacional pues tendrá un valor de cero kilopascales en este sistema señores como se utilizó la presión de referencia perdón como se utilizó la presión atmosférica como presión de referencia entonces podemos ver y usted lo puede visualizar fácilmente con algunos experimentos muy sencillos pues mire que van a haber presiones que son positivas o sea que hay presiones más grandes que la atmosférica cierto y hay presiones más bajas que la atmosférica si o no no una presión baja es lo que les comentaba en algún momento cierto cuando usted llega y se toma una gaseosa ya con un pitillo llega usted succión esa es una presión por debajo de la atmósfera cuando usted llega y coge una chupa se tiene otro nombre no me acuerdo ahorita coge una chupa de muchachos y pega y la pega al vidrio cierto la presión con la cual esa chupa se pega al vidrio es una presión de succión cierto muy por debajo de la presión atmosférica esto entonces miren vemos que las presiones que se encuentren por debajo de la atmosférica pues van a ser presiones negativas y aquellas presiones que se encuentren por encima de la presión atmosférica van a ser presiones positivas cuáles serían como ejemplo de una presión positiva la que hace el carro de la basura se han dado cuenta ustedes que cuando llega el carro a la basura y mete toda esa basura llega con un cilindro hidráulico que normalmente le dicen gato hidráulico no sé por qué cierto llega y comienza a comprimir todo eso esa es una sobrepresión o presión por encima de la presión atmosférica y esas son positivas y repito pues que hay unas presiones que se llaman presiones negativas listo hasta ahí esta parte quedó claro chicos sí sí bueno listo muchachos entonces hasta ahí dejamos esto ya después encontramos toca mirar la ecuación que relaciona estas dos formas de medir la presión y seguimos listo muchachos cuídense mucho que tengan un feliz fin de semana ya nos vemos que estén bien gracias hasta luego que se vayan hasta luego cuídense mucho hasta luego hasta luego jóvenes señor no dale ahí mi primera pregunta no pues ok yo le iba a decir que él me había dicho que me quedara hasta sí sí espérame tú te quedas última por favor vale dale listo Miguel coméntame vea profe qué pena lo que pasa